que tal amigos de brode bienvenidos a otro unboxing de maleta en esta ocasión tocó este la maleta de pikachu guobofet está conmigo fulky como están oye este ese pues de una vez ponlo de una vez compré ya saben que soy muy fan de guobofet y me trabó que de esta colección de de pokémons con cara de guobofet guobofet con guobofet que otros traes a ver atraía a ver debo de traer bueno también este que es el que el que ahí mostré en ese que hace a ver es una rumba pero no le he puesto pilas que pila necesita doble a a ver bueno ahorita el escritorio y tiene un sensor el cual este cuando detecta un borde pues ya este se para entonces ahorita en lo que avanza adro nos va a hacer el favor de ponerle pila guaba 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 traje mucho peluche mucho pelo que está bonito yo vi mucho peluche y mucho pelo así que ahorita espérense espérense esto es el inicio este es el que me gusta de la colección es jolton kawaii es jolton pero como con cara muy y es un autobús de pikachu y aquí le pones este aquí van todos arriba le pones unos pikachus unos pokémons traigo este pokémon que es de kiosk ese es un pikachu de que trae un tecito ahí de marcha citó de marcha en el que a ver el peluche a ver ponle más ponle más el interventor que no lo he usado que de hecho debemos usarlo porque pues obvio yo no tengo cámara en mi casa esto es para ponérselo al lente para que sea kawaii pero se extiende este como liga como liga pokémon mira también ahí el magi carp obviamente ese todos traen a kioto no todos ya nos la pelamos pero mira esta koikin koikin bueno koikin koikin traigo mira este que lo compré bueno no lo compré yo pero se lo encargué a mi novia que es de line de corea ajá así como en un vestidito de baby cha tu 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 baby cha tu 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 y traigo a mira un kero chan ese que es es un kero es una bolsita ya vi es de sakura y aquí le puedes poner tus estos condos digo este otras cosas está bonito ese que me gusta mucho quiero en japonés porque tiene acento de osaka que herverán hasta el pikachu el otro el otro kawaii colecciones psycho pop psycho soda que es esta ilustradora muy bonita y este ya no lo mostré en japón me lo voy a abrir es una pluma así lo mostré este es una pluma déjame le quito una pluma de executor de alola que folky y esta vez no llegamos a esa parte del vídeo oye pero no tiene las patitas no pues es que ese nomás está así mira y un kiritori cocinero es kiritori cocina este lo compré ahí en en como se llama en itzukushima en itzukushima había una tienda ahí de rilo y la neta está muy chido que más a ver déjame aquí veo a mira estos son unos dulcecitos no lo he abierto que es de esta colección de guaufe de guau y pokemones mi toallita para el sudor de esta también creo que se la trajo manolo en ciudad si tengo bueno esto es de levastor ahorita voy a ir aparte es que es un cagadero aquí a ver ahorita ahorita lo vamos a ver este que es el kiritori halloween ahhh que suave más bien no si porque si no aparte es unicornio güey entonces no más pues es todo güey y es pero es como trajecín no porque se ve porque es ahí de halloween bueno también en disney me compré este fantasmin güey hoy esa colección de fantasmin de fantasmin está chida y creo que tengo por aquí otro no es este aquí está otro que este mira si este tiene estas pinzitas que se agarran para que te lo pongas en el hombro y andes con él este cómo se llama es un moped es un popet este se me fue la palabra en español estas pinzitas se usan para que lo pongas en tu hombro y este y estos brillan en la oscuridad los dos ah que suave ahorita a ver si esto ahí también brilla tengo también pikachu afro oye pikachu afro este muchachos está chido porque era exclusivo de pokemon center pero lo tiene aquí este cosido es pokemon center dx de tokyo esto se lo venían ahí y estaba estaba suave porque era como afro sakura también compré una gretzuka me traba cuando estos probos que se los hacen que se los hacen como de como de cartoncito pero como como a felpadín ajá ahí le hace mucho ese también de este también es de tokio de tokio es exclusivo mira es una picacha porque tiene su corazoncito y que trae aquí trae un cherrim ahí un cherrim de hecho sí sometido en una bolsita en forma de cherrim a ver aquí traigo este un flerion flerion cara dedito a ver sáquale más sáquale más traigo a este no lo mostré un kiruitori godín como escuela no como escuela este es tan malo que ve que agresivo se ve esos de que se echan chilenito es de chilenas kiruitori son muy fan de kiruitori si no han visto la serie de netflix este no 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 lo han hecho bien a ver qué más traje también compré esta a la ley ay se le cayó la base bueno por ahí anda por ahí anda la base esa es de una línea que todos son como caguay que todos tienen esta como estos ojitos bonitos este no acuerdas de la marca ahí viene la base pero no está en la base había de todo de esto había había de yo yo de q pos que se llama la base cita y aquí está esto está bien bonita y había ya iniciaron con las princesas disney y ya ahorita ya se aventaron de todo de yo 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 vi de hasta de peli está de que más vi hará le creo que había de bleach también por ahí miren también fui yo también fui a la eva store y me compré estos labradores a ver ya ver este no lo traía nadie más que tú y este de tener que esta madre se le pone la maleta y pero agua ese que luego se las chile por eso también este procesos no se puede ver ahí estos pues creo todos los tenemos estos los regalaron le regalamos ni una pluma a pokemon wey para hacer tu poque firma pero no está chida porque es de tinta esta tinta que que aquí tiene un borrador y que puedes borrar ah para que hagas fraudes ahí de tarjetas de crédito y luego también tierra lo metí pero este puedo presumir que tú me lo compraste este nos regalamos así entre todos más que bonita nos regalamos playeras de uniclo y fue el que se compró la de contra mira nomás lo que me gusta es que toda tiene en todos lados tiene en todas las estrellitas entonces esta de contra ya empezó ya empezó el desmadre esto es de contra estaba en una colección muy bonita de videojuegos y también de que traes tú la de x men pero esa tienes que mostrar y ve nomás reverso y este es el frente este es el reverso ve nomás esos sprites perdisimos wey está perdis que pardo gambito si lo que a no y no salía si lo que sí pero no salen en la serie de los noventas no creo que salen una parte nada hay lo que y está a ver aquí ya vamos con más agua no también esto esto es lo esto es más llavero mestra que parece de de hotel o de motel y esto es con esto es como un este también de evangelo en 2020 de la toallita que es una toallita y este que es como guardar como para para lugares este yo también cuando a mí me dijeron no es que no hay link en méxico fue el que también se trajo a su amigo de link yo ya tengo uno para abrir bueno este no este me lo regaló ash por mi cumpleaños este es un fly bueno fly valiente fly pero si es el del juego es el de la serie es el de la que suave y está ahí está desarmada y a ver déjame el armo ahí entretengente tira a ver mira aquí vamos sacando el pelo trae aquí también una base el pelo a ver más bien ahorita que a ver si lo puedo armar a dro mientras este pásame más cosas y déjame este traigo esto que es ah mira una base está bien perra es que aquí te la pensaron ahí te sientas te sientas no es cierto es de goku para que salga algo pues y este goku se pone aquí y después me di cuenta que también está la figura de bulma que está que se acuerdan ahí en el pan se pone aquí hacia ven a maracones aquí enfrente a bulma y atrás está es decir es que es una base sota en goku es por eso porque pues lo complementas con la figura de bulma y este fue una gangaza que de hecho hay en un stream de ash creo fue o de adro no me acuerdo de ash que el pueblo que lo encontramos este mira este ya está armado de hecho este fue este este era como se llama un model es un model kit de un gondon y me lo vendieron ya armado y me costó 1200 yenes baratísimo tiene su escudín y este es el clásico tengo ahí de hecho compré plumones no los traje pero para darle el detalle así como de gastadín de gastadín está bonito también compré este la enseñé también en el en el pinche este challenge de mandar a que hoy esa está muy guapa bueno mientras aquí que se ve en el gondam y asca y esto también me costó así nada se cayó algo ya a su su paraguas bueno qué es eso yo no vi con una rey a ver mira allá la puso adro ya pura mona china yo me fui a ver deja te voy pasando adro te paso gondam y luego acá está mira esta es una rey a yanami hay como kawaii a ese le cae su paraguas de limón acá la hatsune miku que también está bien bonita esto estaba bien barata en la tienda de amyami física le estoy viendo los calzones pues así que tiene esto también mira y esto está bien chido porque esto es como de hule su vestidito es como si fuera trajeron impermeable y me gustó mucho porque es un diseñador muy famoso de tienda y la ilustró hace como diferente no es como está suave yo no las mucho y esta me costó 320 yenes baratísima también en esta de book of de osaka a ver lo pasando cosas adro tomadro estrada hay que bonita y a ver qué más traes por ahí más figuras traigo creo que a ver traigo mucho libro tierra a ver este mira esto no lo mostré es también de la eva store mira es un es un moped de dedo pues es ahí de un ángel de lilith pero está bien kawaii porque es lilith kawaii estos también nos los bueno los mostré en el nakalo challenge que son estos mangas mangas de toriyama que está kowa akman y también este yako de galaxy patrolman y este me gustó mucho que tal vez si la gente ahí lo pide les hacemos este y un let so here que digo ya estamos en este momento esta es la hermana de buruma ajá ahí está mire y este es el mismo universo de dragon ball de estos dos y este lo chido es que es como ahí como un resumen de toda la serie como una guía y mira aquí vienen ilustraciones perdísimas vienen ilustraciones de otros artistas que hicieron aquí mira esto está bien mucho bien el hecho es por el de one piece que se llama dragon ball landmark esto está bien chido oye mucho libro este también yo creo que le vamos a hacer un let so here está perrísimo para encontrarlo no no es que haya sido un pedo pero primero lo había encontrado en una tienda pero cuando iba a pagar no la fila era como de 100 personas y este pues está chido porque es de sushio que es el wey el ilustrador es principal de de trigger y ve hasta un let so here así rápido y hasta yo lo quiero está perrísimo neta neta mi mejor de mis mejores compras de japón está increíble este y me lo va a quedar tengo una carpetita digo del unicorn que fuimos ahí rápido lo vimos en la noche también mira más libro este este también son un ilustrador que mira se llama kento de hecho es que él hace el pollo y este es un ilustrador que es que soy muy fan de hecho hasta lo sigo en instagram en twitter mira este como puro este pura idol y puro este está bonito y este lo chido de este libro es que te enseña como como a dibujarlo y este también es de de dibujo que está en japonés pero pues está muy bien ilustrado a ver este cómo se llama a ver tú se llama contra contra post no contra post post no pues quién sabe qué hará post algo así de poses de personajes ajá y este no lo puedo ojear porque obviamente este es de masamune shiro el creador de ghost in the shell a ver yo lo voy a ver así nomás ándale este no lo puedo ojear el wey pues sí nos salió pervertidón pero esto está chido porque son puros bocetos de él mira de hecho que dice para 18 para 2 pero obviamente porque pues es para adultos y mira está hay hay aquí qué le pasó el triángulo el triángulo de las bermudas pero está chido porque es una colección de bocetos de él que nunca salieron y sacaron el libro mira oye pues nomás así lo voy a ver rápido de y también a ver el libro de arte de ellos está cerrado no lo abierto pero pues miren no más obviamente pues va a estar bien perro ese fue de la tienda de eva se llama carmine sí carmine como el de mi novio está el de el de haylo el de gis un libro de ilustraciones tierra de de toriyama que este tú me ayudaste a escogerlo porque había otro y te dije con me llevo tierra yo dije este porque no era dragon ball no era dragon ball y obviamente también hola y si quieren pues ahí le hacemos let's okay ah qué bonito el pollo llama este lo compré de segunda mano qué sentirá que irá toriyama de que su apellido es el pollo de la montaña y este es otro libro de ilustraciones de toriyama que esto creo que es puro dragon ball cápsule corpse sí es como dragon ball pero en este universo que nunca llegó donde como es como más como revolución industrial dragon ball así le llamo yo y esta otra pues ya lo había mostrado también ahí creo que no no esto es una tote bag de hecho siempre las venden en como en estas cajitas y viene toda la colección que hay como un catálogo de todo lo que venden y pues viene esto de evangelium milenials que está bien verdísimo y adentro está la bolsa que es esta que trae que trae este que tiene ahí que dice longinus ajá y también pues ya mira yo soy como el tercero o cuarto que compró este no pues todos compramos crono pero el de folky viene más como chonchito entonces creemos que este es el más pesadón creo que trae todo y este dice cambalache con con adro de que él yo compré primero el juego me lo encontré un buco y luego él después compró la edición de colección pero esta yo sí la quería entonces me trae un libro de arte perrísimo libro de arte y unos llaveritos no creo que más no dice pero un plushy también y esto está chido porque es un ife and what if y también ya moví perdón bueno vamos a lo de kojima el pin de dead stranding el llaverito este united states united cities of america este el mini ludens y también el figma pero pues ya lo vieron y lo abierto mira pero el tuyo si viene protegido del diablo ya viene todo putado todo de lado ah ahí está en esto te lo dan estos plastiquitos para que no se dañen para que no se dañe la caja a ver pero es el figma ahí vale vamos a hacer un boxing y pues este mira no mames también de mis mejores compras baratísimo oye los lentes no se le quitan nada no es que según yo ahí trae ojos como de súper pervertido y también traigo una que la neta a ver mira que adentro a lo chido que está el esqueleto de los que letos cyborg ahí de de aralé y aquí me ha hecho esto es la ilustración es como quedan todo está chido porque pues ahí trae el esqueleto de lesa y este se tiene que armar a mano se hace a mano mano no hace daño y este me lo regalaron cuando este fui porque dieron mi pasaporte y vieron que iba a ser mi cumpleaños y te lo dieron me lo dieron el pinche patito de bule de solo tú compraste patito ah sí que el mame de los patitos soy fan fíjate adro este te da tres mil pesos este me lo esta me lo regalaron ah mira este este me lo regalaron ahí en bandai namco ahí en bandai para armar ahí un carrito de pilas es que este muchachos seguramente si vieron el vídeo este hay un juego hay un juego de model para celular de tamilla y entonces está todo y folky en sus aventuras le dijeron a prensa así toma le regalaron el carrito que es el que sale y lo cambié por una tarjeta de presentación y creo que ya va avante ya no hay nada más ah bueno no sí como no bueno yo compré un chingo de tarjeta de también de stickers pero no nomás me encontré este no me acuerdo dónde los dejé es que mi novia guardó cosas y este es de este pero este de pikachu creo que nadie más lo trajo eh sí ajá pues entonces yo lo traje y al final pues les voy a dejar lo más este pico no aguas y aguas este ahí si no le censuramos bueno a ver espérate me faltó agua en esta censura no sólo voy a mostrar el lomo muchachos porque miren este se muestro algo demás compró mucho este oye este me fui este andaba muy califas mira vamos a poner vamos a decir los nombres mira este se llama no digas qué tal si piz wa piz ame luego este se llama algo de pafu 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 ajá luego este es que este está volteado ah pero aquí dice a gal a beach and what not a la madre sweethearts eh luego este se llama neko que le censuramos neko mo ares no sé qué ajá eh shijou ah mira pure shiko milk ay güey este que la miel la leche pura como la del capitán y pues ahí este este es el que trae la corona la cerveza está chido pero así nomás muchachos así nomás me compré todos estos ya mi colección ya ya este creció de de gente no pues ya este este aguas no se emociona la banda y a ver no traes nada más ahí no nomás fue todo yo me fui leve dice dice pero traía muchos stickers y eso pero no los encontré pásame un pikachu a ver pásame ahí este ya nomás para que se despida y centauro y se besan más chilenas chilenas caballal se le ven los calzones este muchachos esto fue lo que trajo folki en su maleta de japón creo que fue el más este fue no pero no trajiste mucho libro eh igual que manolo me fuiste cultural pero cultural y porno folki gracias gracias tierra nos vemos en el próximo o tal vez ya gracias tierra de nada este nos vemos muchachos adiós los amamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.